Este 24 de marzo el Centro Biológico Las Quebradas en San Isidro del General se llenará de actividades con la realización de la Feria del Agua, un programa cargado desde las 8 de la mañana con una caminata que saldrá de la cancha de deportes de la localidad. Esa caminata, inclusive hicimos 100 camisetas muy especiales para conmemorar ese día y vamos a hacer una promoción de a las 50 primeras personas, vamos a subvencionarles el 50% del costo, así es que los que quieran acompañarnos y llevarse la camiseta, que estén a las 7 en la plaza, después el resto del día vamos a estar vendiendo las camisetas también allá en el Centro Biológico Las Quebradas. Vamos llegando a las 9 más o menos, ahí los vamos a recibir por parte de la Junta Directiva y vamos a presentarles un video que acabamos de hacer para promocionar el trabajo que hace la Fundación en la Cuenca, es un video muy especial de 7 minutos que se hizo con drones, es espectacular el video y vamos a presentarlo justamente ese día a todos los visitantes. A las 10 de la mañana tenemos varios eventos, es una hora en que se concentran los eventos, tenemos caminatas al bosque, nosotros tenemos, importante dato, 75 hectáreas de bosque totalmente conservados, únicamente para la producción de agua. También habrá caminatas guiadas por los senderos, tour del agua, música, obras de teatro y más. Además de eso, por supuesto, fundamental, tenemos la venta de comidas, verdad, comidas típicas que son preparadas por el grupo de Asofeque, que es la organización hermana que trabaja con nosotros en la parte del albergue y servicio de alimentación, todos saben que la comida es riquísima, verdad, la comida que preparan estas señoras, entonces hay una parte del restaurante y hay una parte de cafetería, tal vez que es importante no olvidar, vamos a tener un bus de la escuela de Quebradas que va a estar cada hora haciendo la ruta, verdad. Además, habrá venta de comidas a cargo del grupo de mujeres Asofeque. Hacemos el servicio de comidas típicas, tradicionales, el famoso almuerzo campesino lo vamos a tener a la venta y todo lo que es venta típica, digamos, picadillo, de arracache, de papaya, famoso hoyecano. ¿Y los precios cómo van a estar? ¿Accesibles? Accesibles, sí, bastante accesibles, ahorita estamos acomodándoles en los precios, pero sí, muy accesibles como siempre, en eso yo creo que nunca hemos tenido problemas en cuanto a la accesibilidad de precios y todo eso, y ahí vamos a tener de todo. Y es que durante esta feria aprovecharán para conmemorar los 30 años de la fundación. Parece muy lejano aquel 13 de mayo de 1989, en el que 44 visionarios, vecinos, principalmente de Las Quebradas, se reunieron en el salón de actos de la escuela y crearon esta fundación, fundamentalmente con cuatro objetivos que la han hecho grande, y fundamentalmente porque las distintas juntas directivas que han habido desde su creación en 1989 han caminado en una forma rectilínea en la consecución de esos objetivos. En ningún momento se han apartado y eso ha contribuido enormemente a consolidar a Fudeviol y eso nos alegra muchísimo, de verdad. Este domingo por la feria no se cobrará ingreso a Fudeviol, así que están todos muy cordialmente invitados.